Les decimos a esta hora que 30 personas perdieron la vida en medio de los choques violentos con fuerzas de seguridad durante una manifestación llevada a cabo ante la reducción de subsidios a la gasolina y los medicamentos. Esto ocurrió en Sudán. Por tres días consecutivos, Yartoum, la capital, ha sido el escenario de multitudinarias protestas contra las políticas del presidente de ese país, Omar Hassan al-Bashir. El acceso a Internet fue suspendido y varias estaciones de servicio fueron incendiadas. Lo vemos en imágenes. ¡Gracias!